Hola y bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal Hoy me he decidido por fin a grabar este vídeo que me lleva rodando la cabeza mucho tiempo y está relacionado y voy a tocar temas que me preguntáis bastante a menudo y que no sabía muy bien cómo unir todas esas cosas en un solo vídeo y lo que quiero explicaros en este vídeo, contaros mi experiencia y resolver todas vuestras dudas es de cómo empezar a estudiar oposiciones, de cómo empezar a estudiar la oposición desde cero cómo lo hice yo, qué cosas me hubiese gustado saber en ese momento y a lo mejor no supe hasta tiempo después qué cosas me he dado cuenta de que han sido más importantes a la hora de haber conseguido la plaza qué cosas creo que me han hecho llegar a ese punto y si eres nuevo o nueva por aquí, mi nombre es María en este canal he compartido mi etapa opositando empecé a opositar en abril de 2022 y hice mi último examen en septiembre de 2023 en noviembre de este año pasado de 2023 descubrí que había aprobado mi oposición al grupo A1 en concreto yo he opositado a técnico superior de la administración general y he opositado a la administración de la Generalitat Valenciana es decir, a la administración autonómica de aquí de la comunidad valenciana y nada, ya trabajo como técnico y estoy a puntito a puntito de tomar posesión en apenas 10 días o así tomaré posesión sí que aclarar que pues todo lo que voy a decir es desde mi perspectiva, desde mi experiencia yo he opositado a tiempo completo, es decir, me dedicaba únicamente a estudiar y no tenía otras responsabilidades ni a nivel de familia ni a nivel laboral entonces bueno, para que lo tengáis en cuenta que quizás si vuestra situación es diferente hay cosas con las que no estéis de acuerdo o que no podáis poner en práctica pero bueno, aún así os animo a quedaros a ver el vídeo y estoy segura de que quizás algún consejo, alguna cosita sí que podéis aplicar y os va bien así que nada, ahora sí que sí voy a ello creo que uno de los puntos más importantes, por no decir el más importante es conocer bien todo sobre tu oposición y no te estoy hablando sólo del temario o sólo de cómo va a ser el examen sino que debes conocer muy bien todo cómo va a ser el proceso selectivo en general cada cuánto se suelen convocar las plazas cuánto es el tiempo aproximado hasta el próximo examen, etc. y todo eso al final se encuentra la mayoría de la información en la convocatoria de la oposición obviamente es muy probable que cuando empieces a opositar, como fue mi caso todavía no haya salido la convocatoria de hecho es lo normal porque si no, prácticamente no te daría tiempo a estudiarte el temario entonces, lo que te recomiendo hacer es buscar la convocatoria inmediatamente anterior que haya disponible por ejemplo, en mi caso yo tenía la convocatoria del 2018 que era la inmediatamente anterior a la mía, que era la de 2021 entonces, pues, tanto en mi academia se basaban en el temario de esa convocatoria como yo también cuando tenía que consultar cualquier cosa, pues me basaba en esa convocatoria y, bueno, ahí podéis encontrar las convocatorias de la oposición podéis encontrar cómo es el proceso selectivo, detallado muy en detalle está detallado cuánto puntúa cada parte del examen o cuánto puntúa cada ejercicio, si tenéis varios ejercicios si hay concurso o no hay concurso, o sólo cuenta la nota de los exámenes también, pues, los requisitos de acceso a esa oposición es decir, qué cosas tenéis que tener, qué titulación qué requisito de idioma o lo que sea que se necesita para acceder a ese cuerpo que queréis opositar toda esa información está en la convocatoria o en la convocatoria y las bases en mi caso está junto, es decir, la convocatoria sale junto con las bases ese sería el primer paso porque de nada sirve ponernos a estudiar si no conocemos bien qué es lo que tenemos que estudiar cómo va a ser el examen, cómo tienes que afrontar ese examen, etc. y dentro del tema de la convocatoria está el tema del temario muchas veces me habéis preguntado que, pues, cómo saber qué te entra en cada tema exactamente cómo saber cuál es el temario de tu oposición, etc. esto depende muchísimo de la oposición pero generalmente en la convocatoria está detallado el temario normalmente está como una especie de anexo al final del todo y ahí se explica, pues, tema por tema cuál es el título de ese tema o cuál es el contenido de ese tema entonces, fijándote en detalle en ese anexo puedes ir sacando un poco por lógica qué leyes o qué cosas te entran en el temario pero es verdad que hay veces que es complicado saber cada tema qué te entra exactamente intenta leer el anexo del temario de tu convocatoria de tu oposición y ver si por ahí lo tienes más o menos claro y si no, pues, lo mejor y bailado con el punto dos es que busques a un buen preparador, a una buena academia que estén especializados en tu oposición esto lo quería recalcar porque hay muchas academias de oposiciones hay academias que tienen una gran variedad de oposiciones y hay academias muy especializadas como en el caso de la mía entonces, mi consejo y en base a mi experiencia que busques una que esté muy especializada en tu oposición ¿por qué? porque al final, cuanto más especializada esté la academia o el preparador al que vayas pues más detalles va a tener porque al final, pues van a estar siempre pendientes de esa posición y no tienen que estar pendientes de un montón de posiciones o un montón de grupos de alumnos y cuanto más pequeñita es y más tal pues yo, mi experiencia, pues fue muy buena en este sentido que investiguéis, pero que de verdad que tengáis a alguien sobre todo al principio ya sea una persona que os lo lleve de forma individual o una academia que os guíe un poco en el proceso y os mantenga al tanto de cualquier novedad que surja durante, pues respecto al proceso selectivo es decir, de cuando sale la convocatoria de cuando se estima que va a ser el examen y todo eso os lo tiene que dar vuestra academia o vuestro preparador que para eso están entonces, bueno, creo que esos dos puntos son súper importantes a la hora de empezar a estudiar de sentirte acompañado de sentirte seguro de que cualquier cosa vas a estar al tanto y no te va a pillar tarde cualquier cosa que es súper importante también aparte de estudiar el tercer punto que quería tocar y que bueno, que he enseñado muchísimo en el canal y que si tenéis curiosidad podéis ver los vlogs de mi vida positando que tengo una lista de reproducción en el canal solo con esos vlogs de cuando estudiaba la oposición es tener un set de estudio y el material de estudio adecuado ¿qué quiero decir con esto? que es súper importante por un lado, que tengas una zona de estudio en tu casa o en tu habitación o donde sea que solo sea para estudiar y donde te sientes cada día te sientas a gusto estés cómodo tengas espacio para tener tus apuntes tus cosas y por otro lado que tengas el material que necesitas para poder estudiar bien respecto a lo que es el set de estudio pues aparte de lo que he dicho de tener un sitio en casa o donde viváis y compartís piso pues en vuestra habitación que sea solo para estudiar en mi caso por ejemplo yo vivía con mis padres en ese momento y acondicioné en mi escritorio que en ese momento estaba pensado para trabajar y no para estudiar pues lo cambié lo fui cambiando poco a poco para adaptarlo al estudio y uno de los cambios que hice y que tuve que hacer a la fuerza por problemas de cervicales fue cambiar la silla porque al final son muchísimas horas sentado muchísimas horas que vas a pasar estudiando y tienes que estar muy cómodo y tener una silla ergonómica que puedas apoyar la cabeza se incline puedas apoyar los brazos etcétera y yo ya no la tenía así que esa fue la primera inversión que yo hice cuando empecé a depositar y la verdad es que es una silla que es muy bonita pero es que aparte es muy cómoda me habéis preguntado muchísimo por ella y bueno la compré en Amazon pero es de la marca Sklum entonces bueno creo que sigue estando os dejaré el link abajo a donde yo la compré y esto no es publicidad ni nada pero es que me preguntáis de verdad que me preguntáis muchísimo así que nada ahí os la dejo supongo que hay muchas parecidas que podéis encontrar quizás encontréis alguna un poquito más barata pero creo que relación calidad-precio está muy bien y otra cosa que me habéis preguntado también muchísimo es si se mancha y tal porque es de color así clarito y nada deciros que no en mi caso la verdad es que no se ha manchado eso que os vais acondicionando la zona de estudio a vuestras necesidades porque al final cada uno es bastante diferente entonces bueno entre la silla otra recomendación que yo os haría es tener un atril de estudio para poder no tener que tener el cuello tan tan inclinado también pues que tengáis material respecto a subrayadores por si folios todo eso que os hagáis con un buen arsenal y bueno que sobre todo que lo vayáis comprando conforme lo vayáis necesitando porque al principio quizás no sabéis exactamente que necesitáis pero vamos yo creo que la silla la mesa y el atril son las tres cosas imprescindibles que yo considero que sin eso lo vas a pasar mal así que bueno ahí van y luego por otro lado es el tema del material respecto al material yo tengo otro vídeo en el canal que es un haul de material escolar que os hice hace ya unos cuantos bueno hace un año casi creo y en ese vídeo enseño cuál es el material que yo usé para estudiar la posición y cómo lo usaba para qué etcétera os lo dejaré también abajo en la cajita de descripción y no sé si saldrá por aquí por aquí también para que lo sepáis que ahí lo tenéis y que creo que también es un tema que tenéis que pensar un poquito sobre todo para no malgastar dinero que durante la opo pues tampoco es que nos venga bien y el siguiente punto el cuarto punto y que también considero súper importante y que lo he dicho en muchísimos de mis vídeos es tener una rutina de estudio muy marcada y muy estructurada esto qué quiere decir pues que intentes tener una rutina como si fuese para ti la oposición un trabajo es decir tu obligación es estudiar y yo me planteaba cada día de estudio de lunes a sábado o de lunes a viernes más domingo como si fuera mi trabajo entonces tenía siempre más o menos siempre me ponía a estudiar a la misma hora me levantaba a la misma hora de la cama hacía siempre la misma rutina por la mañana también intentaba irme a dormir a una hora prudente para dormir las 8 horas que necesitaba dormir para estar fresca para estudiar aparte un poco de mi vida todas esas cosas que me iban a impedir cumplir con esa rutina ¿qué son estas cosas? bueno pues lo primero que hice para poder cumplir con esta rutina y sobre todo cuando tenía que estudiar los fines de semana es comunicar a todo mi círculo social a toda mi familia que iba a positar y que obviamente iba a tener que hacer un sacrificio y iba a tener que decir que no a muchos planes y que dentro de las posibilidades que por favor no se me plantearan planes y se me incluyeran planes que fueran entre semana que fuera a quedar a tal hora y yo comuniqué un poco pues cuál iba a ser mi rutina de estudio cuál iba a ser mi disponibilidad cuál iba a ser mi día libre para que la gente de mi alrededor lo supiera y se adaptara también un poquito a mí porque todo eso te va a ayudar un poco a poder cumplir no es lo mismo que tus amigas te estén constantemente diciendo oye vamos a quedar por la tarde un jueves o que te digan de quedar un sábado cuando tu día libre es el domingo que tú les digas a tus amigas por ejemplo oye chicas que estoy opositando y mi único día libre es el domingo entonces si queréis hacer algo que planifiquemos algo porfa planificadlo con antelación y si puede ser el domingo para que yo pueda ir pues muchísimo mejor y si no bueno pues a la próxima que podáis un domingo me avisar y ya está tenéis también varios vídeos en mi canal de cómo eran mis rutinas cuando estaba estudiando así que también podéis echar un vistazo a esos vídeos si tenéis curiosidad o si queréis un poco de inspiración pero creo que esto es bastante personal y que depende mucho de a qué horas te guste estudiar si eres más de noches de mañanas de madrugar de no madrugar pero bueno quizás os sirve y otro punto que este sí que sí es el que más me preguntáis es de cómo memorizar cómo empezar a estudiar en sí las leyes entonces bueno lo dejo para el final porque creo que sin todo lo anterior el estudio no va a ser efectivo entonces partiendo de esa base cómo empezar a estudiar tantas horas al día cómo lograr sentarte en la mesa tantas horas y esto os lo comenté en un vídeo de tiktok que os dejaré por aquí mi perfil y la verdad es que os encantó el vídeo me dijisteis que os había sido muy útil en general y bueno básicamente lo que expliqué en ese vídeo es que al principio de la posición cuando empiezas a estudiar a tiempo completo es perfectamente normal no poder estudiar de repente 8 horas al día o 7 horas al día que a ver seguramente habrá quien lo haya logrado pero no fue mi caso yo recuerdo que estudiaba al principio solo por las mañanas es decir yo mi primera semana que dije vale ahora me pongo a positar mi vida es la oposición pues lo que empecé me acuerdo con la constitución española y estudiaba toda la mañana bueno hasta que ya no podía más básicamente pero a lo mejor eran 3 horas 4 una cosa así y pues no recuerdo cuánto tiempo estuve haciendo esto a lo mejor fue una semana o dos no lo sé y poco a poco fui ampliando ese horario pues luego me iba poniendo un ratito por la tarde una horita dos horitas y poquito a poco y a lo largo de un mes o dos cogí el hábito y llegó un punto en el que ponerme 4 horas por la mañana y 3 por la tarde no me costaba es decir la había integrado en mi rutina y poquito a poco me fui acostumbrando pero vamos ya os digo yo que no fue cuestión de una semana y que me llevó mi tiempo entonces mi consejo para no quemaros para no frustraros es que probéis poco a poco que probéis unas horas un día al día siguiente las mismas horas cuando notéis que hagáis esas horas de estudio y que seguís frescos y seguís con fuerzas y ganas entre comillas que entonces vayáis ampliando poco a poco el horario de estudio y también que intentéis no compararos es decir hay quien puede estudiar 12 horas al día yo jamás he podido y mi máximo estaba en torno a las 8 horas al día 9 horas un día que estuviera muy agobiada y tal o que tuviera mucho que estudiar mucho atrasado pero no recuerdo ningún día hacer más que estas horas la verdad si lo intentaba o si hacía yo que sé un día me acuerdo hice 10 horas creo no sé una barbaridad y al día siguiente no pude estudiar o sea no pude entonces a mí me compensaba hacer 6-7 horas al día todos los días menos mi día libre porque eso me permitía mantener la constancia y creo que la constancia es la clave para el éxito en la posición si no hubiese logrado ser tan constante yo creo que no hubiese sacado la plaza y me hubiese quemado y no hubiese llegado al final o sea hubiese llegado muy quemada y muy cansada así que bueno yo también me conocía bastante bien y confié en mí confié en que con esas horas yo veía que los test me salían bien que estaba reteniendo la información que a lo mejor avanzaba a un ritmo más o menos bueno y al final en lugar de compararme con otras personas que veía que estudiaban más horas que yo al día yo confiaba en los resultados de mis test de mis exámenes yo veía que me estudiaba un tema hacia el test me salía bien que cuando lo volvía a repasar me salía todavía mejor y yo me fiaba de eso así que os recomiendo que os fiéis de eso y no de lo que hace otra persona entonces yo os lo digo claramente tengo amigas que estudiaban más horas al día porque podían porque tenían fuerzas porque sí porque ellas no les afectaba estudiar más y a lo mejor su ritmo era más lento o tenían muchísimo más temanio que estudiar y no pasaba nada yo no podía entonces al final lo importante no es que alguien te haya dicho que tú tienes que estudiar así la oposición lo importante es que tú descubras qué método te funciona mejor y que tus exámenes salgan bien si haces un método que alguien te ha dicho o que crees que es bueno pero tus resultados no son buenos es que algo está fallando y entonces tienes que ir viendo qué puede ser lo que está fallando luego el siguiente punto es cómo memorizar como tal cómo estudiar una oposición cómo estudiar las leyes cómo memorizar la literalidad de las leyes especialmente si opositáis una oposición como la mía a un grupo A mi tipo test era muy muy literal y mi segundo examen práctico de escribir tenías que sabértelo todo y cuando digo todo es sabértelo todo 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 el artículo modo papagayo entonces tengo un vídeo en el canal sobre cómo memorizar la oposición donde lo explico súper en detalle y tengo otro vídeo un poquito más antiguo de cómo me organicé para estudiar el examen tipo test que lo hice después de haberlo aprobado es decir después de haberlo patentado el método y nada que los voy a dejar también abajo vale en la descripción del vídeo para que podáis ir a verlos y de verdad que os recomiendo mucho que los veáis y que los pongáis en práctica si no os funcionan pues no pasa nada hay muchísimas otras técnicas y muchísimas otras formas de organizarse pero no se pierde nada por probarlo y por ponerlo en práctica a ver si a vosotros también os funcionan así que nada estos son un poco todos los consejos cosas que yo considero esenciales a la hora de empezar a estudiar la posición como he dicho lo primero de todo conocer muy bien tu posición y para ello es esencial leer la convocatoria si todavía no se ha convocado pues la inmediatamente anterior después tener alguien que te guíe durante la posición quizás no durante toda la etapa lo necesites pero bueno en mi caso yo sí lo necesité pues eso que busques un preparador una academia que te funcione que sientas que se adapta a ti a tus circunstancias y que no tengas miedo de si estás en una academia con un preparador con el que no estás viendo resultados con el que sientes que no avanzas con el que hay algo que no te termina de encajar que no tengas miedo de cambiar yo lo hice y fue la mejor decisión que pude haber hecho porque si no estoy segura de que no hubiese sacado la plaza así que eso que no tengáis miedo si veis que hay algo que está fallando de cambiar luego el tercer punto es el lugar de estudio que tengáis un lugar de estudio pues como he dicho cómodo y donde no tengáis problemas de cuello etc porque son muchas horas estudiando y si no podéis tener ese espacio en casa pues otra cosa que podéis hacer es ir a una biblioteca pública donde también os estéis a gusto y os guste y que os hagáis con todo el material que creáis que vais a necesitar durante la OPPO que como he dicho tenéis un vídeo abajo donde explico lo que yo usaba por si os sirve un poco para orientaros y bueno luego por último que al principio de empezar a estudiar a tiempo completo es perfectamente normal que te cueste mucho que vayas lento que no puedas hacer X horas que te hayas planteado que ibas a hacer pero que no pasa nada que lo importante es que seas constante y que en eso está la clave en la constancia así que nada eso es un poco todo cualquier consejo que tengáis cualquier cosa que a vosotros os haya servido a la hora de empezar a estudiar podéis compartirla en los comentarios del vídeo ya sabéis que yo os leo siempre y creo que en los comentarios nos podemos ayudar unos a otros porque al final cada uno es diferente esto lo digo siempre pero es la realidad seguramente vosotras tenéis otros consejos que también os sirvieron y pueden servirle a alguien y que no son los que he ayudado y nada que si os ha gustado os suscribáis al canal que voy a seguir compartiendo contenido relacionado con la oposición y también con mi vida como funcionaria de carrera ya y que nada que nos vemos muy pronto en el próximo un beso enorme adiós chau 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 Gracias por ver el video.